El día de hoy les voy a dar 5 consejos para que cuiden a sus relojes y estos les puedan durar toda la vida. Vamos a ver la introducción y empezamos con el número 1. Número 1. Limpien sus relojes. Es normal que con el uso los relojes se vayan ensuciando. Y si son relojes que usamos de vez en cuando, nada más de manera social o para salidas, pues por eso no hay que preocuparnos mucho. Pero los relojes que usamos todos los días o los relojes con los que trabajamos y hacemos algún trabajo manual, esos sí son importantes limpiarlos. Ya sea porque los metimos al mar, porque cocinando con ellos los salpicamos de algo, porque trabajando en el jardín, a lo mejor algo de tierra se les pegó. Es importante lavarlos y enjuagarlos. Ahora, muy importante, antes de lavar o enjuagar un reloj, asegurarse de que la corona esté cerrada, si tiene una corona enroscable y si no, simplemente que esté presionada para que no se vaya a filtrar. No hay que hacer gran cosa, simplemente podemos pasar los relojes por debajo de la llave del agua. Si tienen un bisel giratorio, pues girarlo para que si hay algo de suciedad atrapada en el mecanismo, pues salga. Podemos girarlo debajo del agua y simplemente asegurarnos que cualquier suciedad que se note en la superficie es eliminada. Ahora, si el reloj quedó realmente sucio, pues entonces hay que darle una limpieza un poco más profunda. Para eso podemos usar un cepillo de dientes con un poco de jabón para trastes y con agua simplemente cepillar entre los eslabones, entre las asas. Otra vez girar el bisel para que toda la suciedad, la grasa, el sudor salga todo de ahí y queden limpios. Después, muy importante, antes de guardarlos, dejarlos secar. Podemos secarlos con un paño, pero después dejarlos un rato afuera para que toda la humedad que haya quedado atrapada por ahí, pues se evapore. Número dos, usen sus relojes. Hablando en particular de los relojes mecánicos y automáticos, es importante que les demos uso. El mecanismo que tienen estos relojes es un mecanismo complejo y en él se utilizan diferentes tipos de lubricantes. Es importante que esos lubricantes se estén esparciendo alrededor del mecanismo y que no se asienten. Entonces, dentro de lo posible, utilizar estos relojes una vez cada mes o cada dos meses. Con eso es suficiente. Les podemos dar cuerdas si no los queremos usar, agitarlos un poco, que se mueva ese mecanismo y listo. Jamás, jamás usen los watch winders, estos aparatos que mantienen los relojes automáticos en movimiento para que tengan siempre carga. Un reloj en movimiento es un reloj que se está desgastando. Entonces, utilizar los aparatos pues simplemente es estar desgastando nuestro reloj sin estarlo usando, lo cual a mi juicio no tiene sentido. Si lo vamos a usar al día siguiente, pues entonces no hay que utilizar esos aparatos, ya que la reserva de carga del reloj lo va a mantener andando y lo va a mantener a tiempo. Entonces, si son relojes que usan frecuentemente, pues no hay nada de que preocuparse y si no lo son, pues simplemente hay que ajustar la fecha y la hora al momento de tomarlos, darles cuerda y listo. Es preferible guardar los relojes, no importa que se les acabe la carga, la reserva de energía y se detengan, no hay ningún problema. Un reloj que no se está moviendo es un reloj que se está conservando. Simplemente recuerda utilizarlo cada mes, cada dos meses para redistribuir esos lubricantes y mantener al reloj en óptimas condiciones. Número tres, cambien o quiten las pilas. Hablando de los relojes de cuarzo, si es un reloj que no van a utilizar en muchísimo tiempo y lo están guardando simplemente por temas de colección, porque tiene un valor sentimental, es infinitamente preferible quitarle la pila y guardarlo sin pila a que esté esa pila ahí. Porque una vez que esa pila se desgasta, existe el riesgo de que los ácidos dentro de esa pila se salgan, la pila se puede reventar, las pilas pueden fallar. Entonces, si van a guardar los relojes por mucho tiempo, quitarles la pila y son relojes que usan. Inmediatamente notemos que se han quedado sin pila, procurar cambiarla lo antes posible y si no cambiarla, al menos retirarla. Entonces no tener relojes de cuarzo con una pila a la que se le ha terminado la energía. De esa manera, un reloj de cuarzo sin una pila puede estar guardado décadas y debe funcionar al momento que le pongamos esa pila. De las cosas más comunes que veo comprando relojes viejos de cuarzo es suciedad y corrosión por pilas que se reventaron estando dentro del reloj. Número cuatro, eviten el agua. A pesar de que muchos de los relojes que compramos y muchas veces por eso los compramos, por su resistencia al agua, mi recomendación es siempre, si no tenemos la necesidad de utilizar un reloj en el agua, es preferible no hacerlo. Ya sea porque a lo mejor no sellamos bien la corona, porque con el paso de los años se van deteriorando los sellos, los empaques. Entonces, en particular relojes caros, pues no tiene sentido arriesgarnos metiéndolos al agua, a una piscina o al mar simplemente por capricho. Si lo que queremos es un reloj para maltratar, podemos comprar un G-Shock y en el peor de los casos se descompone y no es demasiado dinero. Pero relojes de lujo, relojes que aprecien, relojes caros, no importa que sean relojes de buceo, no importa que tengan la máxima resistencia al agua, es bueno saber que está ahí si es necesario, pero si no tenemos la necesidad de meterlos al agua, pues es mejor evitarlo. De esa manera vamos a garantizar una larga vida útil de nuestros relojes, no importa si son mecánicos o si son de cuarzo, ya que el enemigo más grande de cualquier reloj es el agua, el agua o cualquier líquido que se fuese a filtrar. Entonces, piénsenlo bien, antes de meterse con un reloj al agua, si tienen una opción de un precio más bajo o de un reloj que aprecian menos, pues preferible utilizar ese o no utilizar ninguno. Y por último, número 5, no los toquen. Cuando un reloj deje de funcionar, no lo toquen, no intenten agitarlo, golpearlo. Por el amor de Dios, no intenten forzar la corona si no se da cuerda. Si es un cronógrafo como este, los pulsadores, nada, nada, nada. Si el reloj dejó de funcionar es porque hay una falla mecánica y el mover cualquiera de esas piezas puede empeorar esa falla y puede quebrar alguna pieza inclusive. Entonces, cuando un reloj deje de funcionar, si es de cuarzo, muy fácil, lo más probable es que haya que cambiar la pila, pero si es un reloj mecánico, automático, no tocará ese reloj. Si vemos que debería de estar funcionando y no funciona, algo claramente está mal y es preferible llevarlo con un relojero, con alguien que sepa que lo va a abrir y puede resolver ese problema antes de hacerlo peor. tratar de agitarlos o de ajustarlos o de darles cuerdas si la corona no gira es una perfecta receta para arruinarlos y terminar pagando mucho más por una reparación. Suscríbanse al canal para ver y aprender más de relojes. Gracias a todos mis patrones que apoyan generosamente este proyecto. Espero sus comentarios aquí abajo. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!